Bueno, buenos días. Vamos a finalizar la mañana, que ha sido muy intensa, con la misma mesa a la que se ha referido un poco, después de una mesa que a mí me ha parecido muy interesante, sobre todo después de que una de las ponentes dijera, y que yo creo que ha sido muy clarificador, que no había perspectiva de género, a pesar de la existencia de mujeres, porque no siempre la presencia de mujeres en los medios de comunicación supone, que además es muy escasa, como habéis dicho, supone que exista una perspectiva de género en los medios locales y regionales. Eso es cierto, a pesar de la voluntad o de la formación y de los intereses de las personas, de las mujeres que existen allí. Además, no siempre ser mujer implica tener perspectiva de género, eso también es claro. Han salido muchas cosas que yo creo que se van a tratar o poder recoger aquí, en una sesión que es un conversatorio entre dos personas de especial relevancia, que son Asunción Bernadette Rodal, que está a mi izquierda, y Macarena Barrida, y que lleva el título Contar la violencia de género, buenas prácticas, aparece en mayúscula, y luego una pregunta, ¿qué no se ha hecho desde el periodismo? Es decir, hablar de lo que serían buenas prácticas y de lo que nos falta para llegar a ellas, en definitiva. Voy a hacer una pequeñísima presentación de cada una de las dos ponentes, para no comernos el tiempo, que ya va muy justo. Asunción Bernadette Rodal es catedrática en la Universidad Conflutense de Madrid. Ha sido, yo diría que ha sido directora del Instituto Universitario de Investigaciones Feministas durante ocho años, que depende de esta universidad, coordinadora del programa de doctorado de estudios feministas y de género, coordinadora del máster oficial de estudios feministas de la Universidad Conflutense, y directora del título especialista, la inclusión de la perspectiva de género en las industrias culturales. Digamos que solo eso ya explicaría su experiencia aquí, evidentemente, y el interés que tiene a nivel de formación y de divulgación, pero también de formación, de los temas de género en la universidad. Aparte de esto, ella es una gran investigadora, con muchísimos títulos. Por ejemplo, tiene títulos como el papel de los videojuegos en la construcción de la masculinidad hegemónica. Ha trabajado también sobre discursos sobre política y desigualdad, las nuevas directoras en tiempos de crisis. O las mujeres cineastas y las mujeres representadas en el cine marcial español. Ha trabajado, bueno, temas muy diversos, como por ejemplo el tema de la manada, de la representación de la manada en los medios de comunicación. Y ha participado en congresos, ha formado parte de equipos de proyectos de I+.D. Sobre, por ejemplo, incluso temas tan interesantes para mí, por ejemplo, como los fondos museísticos desde la perspectiva de género. Porque también los museos que están llenos para el… no sé si era la persona que ha intervenido el último. Están llenos de madres amamantando y de madres dando a luz, pero desde una visión absolutamente convencional y que no ha cambiado para nada la visión sobre las mujeres, sino todo lo contrario. Como digo, es un… forma parte de este proyecto que se llevó a cabo con los museos del Museo del Prado, Reina Sofía, Reina Sofía y Museo Arqueológico Nacional y Museo del Traje. Y que fue dirigido por María de los Ángeles López Hernández Cabo. Bueno, ha llevado muchísimas investigaciones, entre otras, no voy a citar más, también la violencia del género en el cine español, etcétera, etcétera. Como se puede ver, la violencia del género es uno de los temas que ha tratado Asunción de una manera permanente en toda su trayectoria. Bueno, aparte de libros tan interesantes como el de Soft Power, que ha sido muy divulgado. Ella sería la parte académica y luego tenemos la parte práctica, porque nos acompaña Macarena Baena Garrida, es licenciada en periodismo por la Complutense de Madrid y es periodista en la Agencia EFE y desde 2019 es responsable de E-Feminista, el proyecto multimedia de Igualdad en la Agencia EFE. Por lo tanto, sabe muy bien de lo que habla, es decir, habla desde la praxis y desde la praxis de una periodista feminista. Lleva trabajando en el ámbito de la sociedad, en la Agencia EFE, entre el 15 y el 19, en la sección de sociedad, en la que trataba, entre otras cosas, además de comunicación, de asuntos sociales, educación y una especial atención a la mujer y la igualdad. Ha recibido muchísimos premios, me ha llamado la atención sobre todo los más recientes, desde el CLECE Social por su labor en la lucha contra la violencia machista, en el 19 el premio del Ministerio de Igualdad en su categoría de periodismo contra el machismo, o el premio, en el 20, el premio periodístico contra la violencia de género de la Fundación Grupo Norte y este año, en el 2022, el premio al mejor medio de comunicación, que sería E-Feminista, concedida por la Asociación de Mujeres Artistas Blanco, Negro y Magenta, una asociación de artistas que se preocupa por el tema de la igualdad. Ha desarrollado, no voy a leer todo el currículum, ha desarrollado talleres y ponencias, yo diría que no solo en España, sino en gran parte del mundo. Por ejemplo, ha sido ponente este mismo año en los cursos de verano de la Universidad Complutense sobre comunicación y valores democráticos y género, pero también en la Universidad de Cantabria sobre la violencia de género, y también este mismo año ha participado en un taller en la misma línea en Colombia y en Panamá. En el 21 ha participado en Bolivia, en Prensa Mujer y Democracia, en medios y género. Ha sido también ponente de la jornada de tratamiento mediático de las violencias de género en una jornada organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Universidad de Argel en Argelia y es además profesora desde 2018 del máster para periodistas de la Agencia EFE. He leído con mucha prisa los dos currículum, haciendo algunos saltos, pero me parecía importante ver que tenemos a dos grandes expertas a las que voy a dar inmediatamente la palabra. Entonces, la idea es que en principio cada una expongáis un poquito vuestro planteamiento, empezamos por quien queráis y luego desde esa teoría y desde esa práctica establecer un diálogo. ¿De acuerdo? Pues, adelante. Bueno, pues, buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar con vosotras esta mañana. Como no tenemos mucho tiempo, reduzco el agradecimiento para todas las personas implicadas en este acto. Y voy a intentar reducir alguna cosa. Bueno, la mesa esta está pensada un poco... Pues, eso, ¿qué podemos hacer? Todo lo que hemos hecho. Y yo, mirad, conforme he ido avanzando la mañana, me han gustado muchísimo las intervenciones, se me ha venido a la cabeza una frase de Teresa de Jesús, que decía «Bástame ser mujer para caérseme las alas». Esto es una cosa terrible, ¿no? Porque las disculpas que pedimos, ¿vale? Esto no puede ser, o sea, porque lo hemos hecho todo. Yo te llevo trabajando en cuestiones de violencia, no de violencia, de medios de comunicación y mujeres, muchos años. Una de las primeras cosas, cuando no se llevaba tanto esto, fue en el año 2001, que saqué la plaza de titular, hicimos un curso de verano en el escorial, que estaba, por ejemplo, estaba Miguel Lorente, que fue luego director de violencia, estaba Ángeles Álvarez, del PSOE, que llevó durante mucho tiempo estos temas, estaba Luisa Posada, estaba Carmen Pujol, es decir, estaba gente cuando esto no se llevaba, cuando esto estaba empezando. A partir de ahí se han hecho muchísimas cosas. O sea, ¿qué os vamos a dar aquí de recomendaciones? Ninguna, porque ya todos los medios de comunicación o muchos medios de comunicación tienen sus manuales desde la universidad, desde los medios de comunicación. O sea, tenemos información para aburrir, tenemos diagnósticos para aburrir. ¿Qué más diagnósticos vamos a dar? ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo tengo alguna cosa aquí. Desde luego, bueno, como una cosa es lo personal, que en la mesa de antes habéis hecho muy bien este ejercicio de lo problemático que es a veces ir en los trabajos con lo personal, pues es verdad, porque en nuestras instituciones trabajamos en instituciones o públicas o privadas. A mí, como comprenderéis, también se me caen las alas cuando recibo una carta del más allá, de mis jefes y me siguen tratando como profesor. ¿Y qué hacemos? Estamos todo el día mandando cartas, todo el día en la militancia, porque es que esto no cambia, queridas, no cambia. Antes la intervención de antes, la última que cerró la mesa, bueno, pues esto es un poco disparatado, pero busquemos las causas. Las causas son las mismas de hace 30, 40, 50 años. Es que hay una misoginia que es brutal ahora mismo en la sociedad y sigue siendo tan misógina la sociedad como lo era antes. ¿Qué nos ha pasado? No quiero ser negativa, porque ya os digo, desde el año 2000, que no había nada prácticamente en la universidad, por ejemplo, yo hago memoria, he tenido que hacer memoria hace poco con la cátedra, que repasas ahí un poco tu vida académica. Por ejemplo, yo activé la primera asignatura que se dio, yo creo, en toda España, con perspectiva de género y medios de comunicación en la Complutense, que era una genérica, y cuando se activaron los planes nuevos. Ahora mismo en toda España hay como unas 15 asignaturas o así que tienen que ver con el género, creo, y la comunicación, pero vamos, en audiovisual, en la Complutense solamente seguimos teniendo comunicación y género, pero solamente en periodismo. Es decir, que nos dicen, por ejemplo, que estas asignaturas que no le interesan a nadie, nuestra asignatura es optativa. Lo comentaba con alguien antes de entrar. Es optativa, pero tenemos cuatro grupos de 80 estudiantes cada año, ellos y ellas, con un interés tremendo, y que se quedan sin entrar a la asignatura. ¿Se mueve algo la facultad y va a intentar poner en comunicación audiovisual y en publicidad algo de género? No, porque al final o estamos presionando continuamente o no hay manera. Esto avanza muy despacio. Hemos avanzado en nuestra vida personal muchas mujeres, nos hemos liberado, tenemos trabajo, pero, ojo, una reflexión que hago en muchos casos en nuestras sociedades, ¿cómo lo hemos hecho? Las mujeres, por ejemplo, que tenemos hijos o que tenemos que asumir el cuidado a nuestras madres, que una mujer latinoamericana o que una mujer tal venga a nuestras casas y cuide a nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Es decir, quiero decir con esto que los cambios tienen que ser, y las visiones tienen que ser mucho más integrales para cambiar el mundo. Si estamos todo el rato mirándonos qué nos pasa, qué nos pasa, es que nos pasa lo que nos pasa por ser mujeres porque hay un sistema que es misógino y que no se soluciona tan fácilmente. ¿Cuál es la solución? Ojo, yo creo que ahora mismo, tal como estamos, es la política. ¿A quién votamos? ¿Cómo articulamos la política? Porque al final eso es lo que importa. O sea, como vivimos en una sociedad democrática, donde al final es verdad que nos falta democracia porque no somos capaces de articularnos en más pequeño, pero al final eso es lo que ahora mismo podemos hacer porque no es igual que nos gobierne un grupo político conservador o un grupo político más progresista. Porque fijaros, esto es una gran preocupación ahora mismo respecto a los temas de violencia. Es que la gente de nuestras generaciones ya no estamos controlando qué le pasa a nuestra gente joven. Ayer lo comentaba en otra mesa. Es que yo ya me considero, las que estamos aquí, los que estamos aquí ya somos las últimas moicanas. Somos gente que hemos leído prensa, por ejemplo, en papel y ya estamos viviendo el fin de la prensa en papel. Lo estabais apuntando hace un momento. Esto es un cambio radical. La gente joven que estudia periodismo no se lee ni un triste periódico. Es que está al albur de lo que le entra por Twitter. Y Twitter actúan con burbujas. Es decir, la burbuja comunicativa hoy día es una cosa impresionante como está afectando a la opinión pública. Entonces, nosotros, por ejemplo, docentes, no sé qué, bueno, podemos intervenir en la educación y es fundamental que lo hagamos. Pero que lo hagamos, yo creo, con una perspectiva de esto. Por ejemplo, yo como docente, ¿qué problemas tengo? Mirar, o sea, como profesora, sí. Que claro, yo me voy a leer qué noticias hay yo qué sé, en TikTok y me entra un aburrimiento que me muero. ¿Comprendéis? O sea, yo ya no estoy ahí. Y eso es problemático. Os voy a contar una anécdota que es muy simple y muy cotidiana. Hace poco estaba con una familia, amiga, y bueno, era una pareja con un niño, y este señor, el amigo, me dijo fulanito se ha divorciado. El niño con nueve años intervino en la conversación y dijo ah, entonces ella se va a quedar con todo. Claro, yo conozco a su padre, a su madre, me consta que eso no lo ha oído en su casa. Tú te pones a analizar, es decir, la configuración de las ideas políticas es una cosa que es verdad que hasta hace poco, por ejemplo, se producía muchísimo en familia, pero ahora cada vez menos porque la gente de ocho años, de nueve años, está viendo a los tiktokers, está viendo a los youtubers, es decir, y esa gente está metiendo un ideario político a la gente ultraconservador, radical, antifeminista, que es auténticamente, que da pánico. Algún estudio que se ha hecho en Inglaterra, por ejemplo, el 50% de la gente joven considera que el feminismo no sirve para nada, los varones jóvenes, y no les critiques nada a la masculinidad porque se ponen súper agresivos y a la defensiva. Eso yo creo que es lo que tenemos que trabajar en cuestiones de violencia, esto es importantísimo, no sé cómo se hace, pero tenemos que actuar ahí, en la educación, en la casa, en los colegios, y esto es difícil para la educación, la verdad, para la gente que estamos educando, porque estamos fuera, estamos totalmente fuera, no es el sistema este de la manosfera, que es un sistema de generación de violencia contra las mujeres, no se la inventan porque la misoginia es una cosa tan antigua, yo que sé, como la cultura griega, por no irme más a antiguo, es misoginia, es odio contra las mujeres, eso es lo que está pasando, en todo el sistema pornográfico, por ejemplo, que hay de pornografía al que accede la gente muy joven, este tipo de redes son brutales, y luego sitios donde niños o niñas acceden, a lo mejor, para ver dibujos animados, para jugar a videojuegos de otra cosa, pero ahí tienes a esa gente opinando, opinando, opinando y generando opinión pública, ¿cómo se hace esto? Pues no lo sé, pero desde luego teniendo a gente, por ejemplo, que nos gobierne y que tenga de verdad una conciencia social, porque esto no dejaríamos, yo que sé, a un niño pequeño ir a un prostíbulo, ¿no? Me parece que estamos, cualquier persona sensata, esto lo vería como un elemento de prohibición, pero en cambio, tenemos un acceso ahí totalmente libre y es una cosa brutal, donde hay representaciones de las mujeres verdaderamente violentas y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de verdad, además, os digo, estudiantes y gente joven que son muy listos, esto de que no leen, que no sé qué, ojo, y muy listas, son gente que yo siempre digo que está altamente textualizada, yo ahora digo en una clase que América se descubrió en 1495 y es que al momento me están sacando Google, oiga, no, profesora, se ha equivocado, tal, es decir, están todo el rato contrastando lo que dices, contrastando información, no tienen un pelo de tontos ni de tontas, o sea, son gente preparadísima, ¿vale? Solo que tienen otra formación, nosotros pertenecemos a esos dos mundos, pero la gente joven no, la gente joven está totalmente fuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí me parece fundamental este tema de la manosfera, ¿no? Estas redes de hombres que actúan en internet, tenemos que localizarlas, tenemos que trabajar con esto y enseñar a leer medios a la gente joven, es decir, es necesario hacer una alfabetización mediática y entender que esto es misoginia y no lo vamos a suavizar, que a veces me da la sensación de que suavizamos, nos culpabilizamos, vamos a hacer un manual más de violencia, no sé qué, en los medios, pues de verdad que lo hemos hecho todo. Yo cada vez que doy clase digo, a ver, ¿qué manual doy? ¿Por qué es que ¿qué manual doy? Porque es que hay muchos manuales muy bien hechos ya desde hace muchos años, ¿no? No tengo que, no tenemos que volver a inventar la pólvora, está ahí, está ahí, tenemos que actuar de otra manera y en fin, yo, me vais a perdonar que me ponga política, pero efectivamente como la cosa se está poniendo muy fea, yo también creo que las sociedades se involucionan, lo vemos exagerado, pero fijaros lo que ha pasado en Irán. Tenéis ahí una, esta profesora, bueno, periodista, Nazanín Armarián, por ejemplo, que es una mujer que procede de allí, se mata, en las conferencias explicando que en ese país las mujeres iban a la universidad, las mujeres tenían una vida civil, las mujeres estaban en los medios de comunicación, pero claro, aquí nos desactivan porque nos dicen, ah, como son moros, ¿no? entonces ya mentira, ni son moros ni nada, pero nos desactivan los discursos críticos. Y, en fin, para resumir, mirar, yo creo que hay un elemento que es muy potente ahora mismo y que refuerza muchísimo la ideología de derechas, de ultraderecha, que no lo estamos controlando tampoco, que es el siguiente. Vamos a ver, vivimos en un mundo que yo creo que ahora mismo todo el mundo percibimos que estamos al final de algo, ¿no? Vivimos en un mundo que sabemos que el cambio climático, crisis, la guerra a las puertas, o sea, es decir, estamos viviendo una sensación de que el mundo está llegando a su fin y esta conciencia nos la da también la visión, la visión ecológica del mundo, ¿no? Sabemos que estamos en un sistema productivo que requiere infinidad de recursos en un planeta que es finito. entonces sabemos que no vamos a poder pasar a pasar de aquí y esto lo percibimos siendo de derechas, de izquierdas, jóvenes, viejos, hay una percepción generalizada de crisis. Muchísima gente joven está en depresión precisamente porque perciben esto, ¿no? Dicen, bueno, nos lo habéis dado todo, comemos, tenemos internet, pero aquí hay algo que no está funcionando y es esa expectativa de futuro. Claro, hay dos posiciones en la vida frente a esta sensación de crisis o nos ponemos a defender la igualdad, además, con una base muy feminista, que es una base no basada en la competición, sino en la cooperación de las personas. Yo no quiero ser como los hombres, no quiero el mundo competitivo que me han dado los hombres, tenemos que enseñar herramientas a la gente de cooperación, es decir, ¿cómo lo hacemos en un sistema competitivo? No tenemos otra manera que echar un poco de marcha atrás ideológica y de verdad, yo recupero mucho a los pensadores anarquistas, si queréis, a Kropotkin, toda esta gente que pensaba en lo cooperativo. Hubo un movimiento obrero que pensó durante casi un siglo que era posible cambiar la vida si cambiaban las claves de la sociabilidad y ¿por qué no lo podemos volver a pensar ahora? Porque estamos tan cómodos en nuestras casas. Bueno, a lo mejor dentro de diez años ya no estamos tan cómodos en nuestras casas y eso viene también del feminismo, del ecofeminismo, ¿no? De desarrollar este tipo de estructuras y en el fondo venderle a la sociedad que esto viene bien para todo el mundo, ¿vale? Y yo creo que eso o nos viene de la política o no nos va a venir de ningún lado. Bueno, y perdonad que creo que ya me he pasado demasiado. Sí, ya lo dejo y ya. Pues gracias. Gracias. Gracias, Asunción, porque yo creo que has tocado muchos temas y muy, muy interesantes. Pues, tu turno, Bacarena. ¿Me escucháis? Vale, pues no voy a hacer la presentación porque vamos a perder el hilo de la jornada. Voy a entrar directamente con algunas de las cosas que han dicho las compañeras de la mesa anterior que me ha gustado mucho. Dar las gracias primero a la Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León y a la Universidad de Valladolid por invitarme a participar en las jornadas y a mis compañeras de mesa y a los ponentes anteriores. Por partes, a ver si nos cambio el nombre a las que habéis participado en la mesa de antes, que espero que no. Cristina, hablabas de qué pasaba en las redacciones. Las redacciones son un reflejo de la sociedad, con lo cual no podemos pretender que las redacciones sean feministas o igualitarias si la sociedad no lo es. Hay una cosa a la que hacéis referencia todo el tiempo, habláis de periodismo feminista o periodismo con perspectiva de género. No, eso es periodismo, lo otro no lo es, son informaciones sesgadas. Solo el periodismo feminista y el periodismo con perspectiva de género es periodismo. El resto, no puede ser periodismo por cuanto está excluyendo al 50% de la población, ya sea como protagonistas de las informaciones o como autoras de esas informaciones. Con lo cual, vamos a dejar de referirnos al periodismo feminista como si fuese una sección del periodismo. Eso es periodismo, lo demás no lo es. Y para eso trabajamos nosotras, para que todo se convierta en periodismo. Alba, hablabas de los datos, es que hacen falta muchos datos y cuantos más datos mejor para desmontar bulos, para hacer una radiografía real de la sociedad y para que el 50% de la población esté presente, que son las mujeres y las niñas de todo el mundo. Eva, hablabas de amabilidad. Hacer una información con rigor, hacer una información honesta, hacer una información con perspectiva de género no es hacer una información amable, es hacer una información correcta, rigurosa. La agresividad no te arma de argumentos. Todo el que utiliza la agresividad para su trabajo, ya sea en el periodismo o en cualquier otro ámbito, lo hace porque no tiene argumentos para defenderse, no tiene argumentos para contraatacar. Entonces, si tú eres capaz de hacer un periodismo, no me gusta llamarlo amable. Si tú eres capaz de hacer un periodismo cargada de argumentos, desde la pedagogía y la amabilidad, bienvenido sea. Lo otro para nosotras no es periodismo, es una agresión. Sobran las agresiones en el periodismo, estamos muy hartas de esas agresiones. Almudena, hablabas de todo el tiempo, del famoso síndrome de la impostora, pues abándónalo. O sea, nosotras no hacemos un periodismo amable, nosotras hacemos periodismo y muy buen periodismo. Cuando hablaba antes con Vicky de la necesidad de la formación, la necesidad de la formación, nosotras vamos a esas formaciones. Hoy estamos todas aquí intentando mejorar nuestra manera de trabajar. Son nuestros jefes y nuestras jefas los que tienen que venir a estas formaciones. Os voy a recordar que ninguna mujer, por el hecho de nacer mujer, nace feminista y ningún hombre, por el hecho de nacer hombre, nace machista. Tenemos compañeros feministas, pocos, pero algunos empiezan a hablar, algunos empiezan a ver, pero tenemos compañeras machistas porque todas hemos sido educadas en el mismo sistema patriarcal y nos está costando mucho deshacernos de muchos clichés y nos está costando mucho, como decía Cristina, escribir, quitándonos los estereotipos que nosotras mismas hemos plasmado en nuestras informaciones. Yo trabajo cada día en mejorar mi perfil feminista porque no lo tengo integrado al 100%, porque me siguen saltando resortes machistas que son los que he mamado y con los que me han educado. Todo esto tenemos que trabajarlo mucho. Me gustaría contestar a la pregunta a el síndrome de la impostora. No es bajarlo a lo local, es hacerlo desde lo local, que es completamente diferente a Múdena. Las redes de periodistas locales y las redes de periodistas de provincias aportáis al periodismo mucho más en muchas ocasiones que el periodismo centralizado que está en Madrid en el que es, lo estáis viendo todas, donde la justicia y la política lo ocupa todo, pero hemos llegado a un momento y Vicky y Rosel creo que lo saben muy bien, y tú más, ocupan las portadas y portadas de los medios. Hacéis un periodismo en regiones que ya quisiéramos hacer en Madrid y ya quisiéramos tener el espacio que a veces tenéis vosotras y desde ahí os pido que sigáis trabajando. Cuando yo documento los casos de violencias machistas siempre me toca recurrir a la prensa regional, siempre, y hablar con mis compañeros y compañeras de las delegaciones y pedirles el favor a ellas, porque en la prensa nacional no hay hueco para las violencias machistas, hay mucho más hueco en la prensa regional, pero cuando sucede un asesinato machista, un crimen machista, una agresión sexual, tenéis más capacidad de llegar, estáis más cerca, tenéis más movilidad. Nosotras, al final acabas viendo en la sección sucesos el crimen machista en un espacio de este calibre, por eso me decidí a darles voz en las redes. Yo entré en Twitter hace tres años, yo no estaba ahí, pero es una frustración brutal la que tenía. Estabas trabajando en un área en el que no salía de las paredes de la redacción, porque no había manera de que ninguno de los abonados de la agencia le diese la importancia que le estamos dando en la sección de igualdad que era entonces la que yo dirigía a esas informaciones con perspectiva de género o a esas informaciones sobre violencia machista. Habláis de si todas las opiniones tienen cabida en los medios. Los medios de comunicación no podemos ser altavoces de mentiras, de bulos, de fake news ni de negacionistas. No podemos serlo. Esas informaciones no pueden salir a golpe de clic, tienen que ser contrastadas y si un señor de la extrema derecha hoy dice que en este país los niños asesinados mueren a manos de sus madres, por favor, ese titular se quedó en el ideario de todo el país y fue terrible. Cuando quisimos desmontárselo a los compañeros de política llegamos tarde, ya no había manera porque ellos se mueven genial en las redes sociales. Entonces, vamos a ser un poco sensatas, vamos a ser coherentes, vamos a razonar y vamos a ver hasta qué punto los medios de comunicación tenemos una obligación brutal con el sistema democrático, una obligación brutal y una responsabilidad brutal con la igualdad, con la perspectiva de género y con el fin de las violencias machistas y poner fin a las mentiras. Quiero decir, ellos se mueven mejor que nadie en las redes sociales. Cuando habláis de la prensa escrita, los jóvenes no van a venir a buscarnos a nosotras, tenemos que ir nosotras a buscar a los jóvenes y tenemos que tener muy claro en qué espacios tenemos que empezar a movernos si queremos frenar esta corriente negacionista que nos está acechando desde muy cerca. Ya no es que las tengamos en el Parlamento nuestro con 52 representantes que no olvidemos han sido votados por la ciudadanía en un Estado democrático, sino que estamos viendo cómo se están haciendo con algunos de los países de nuestro entorno, con lo cual nos toca compañeras pico y pala de nuevo. Habéis hecho una pregunta muy interesante sobre víctimas, agresores. Vamos a ver, nosotras las periodistas, la delegación del Gobierno y el Ministerio de Igualdad no pueden dar datos de las víctimas por la ley de protección de datos. Nosotras sí podemos darlo. ¿Hasta qué punto tenemos que darlos? Hay que humanizar esas cifras. Nos hemos anestesiado, nos hemos hecho inmunes a las cifras, con lo cual hay que ponerle el rostro. Una cosa es hacer un perfil de una víctima mortal, mortal, insisto, nunca de una superviviente, nunca damos datos de las supervivientes, porque si el agresor no se ha suicidado va a volver a ir a por ella, eso es así, está demostrado. Me da mucha rabia que se hayan ido los representantes policiales de la Guardia Civil porque ellos saben mejor que nadie cuánto les cuesta proteger a esas mujeres. Pero bueno, cuando tenemos una víctima mortal de violencia machista creo que está bien humanizarla para que todas y todos nos demos cuenta de que puede ser nuestra vecina, nuestra madre, nuestra hermana, nuestra hija, que los asesinatos machistas no se dan en según qué espacios de la sociedad, que nos puede tocar a todas y está muy bien. ¿Hasta dónde? ¿Qué aporta en un crimen machista los detalles morbosos? Nada. Pero compañeras, depende de nuestra formación. Os voy a recordar el último, uno de las agresiones sexuales más brutales que se han vivido en este país, que es el de la menor de igualada. Lo más duro que tuvimos que ver fue el canutazo de la madre. El canutazo de la madre hablándonos de los desgarros de la hija, de los centímetros, de cómo la habían violado y por dónde la habían violado. Entiendo el furor, la rabia y el dolor de esa madre contando eso y más todavía. Y no sé cómo nos dijo más burradas todavía, pero en nosotras está hacer un filtro y saber que nada de eso podemos publicarlo. Esa niña ha sobrevivido, esa niña va a leer todo lo que nosotras escribamos el día de mañana. Ella va a buscarse en internet. Hemos escrito barbaridades. Todas escribimos barbaridades del asesinato de Diana Kerr. Diana Kerr tiene un padre, tiene una madre, tiene una hermana. Es muy fácil. Cuando sucede un crimen machista o una agresión sexual, poneos en la piel o de la propia víctima o del entorno de la víctima. ¿Hasta dónde os gustaría leer? Buscad el equilibrio entre información y humanidad. ¿Hasta dónde os gustaría leer de vuestra hermana, de vuestra hija o de vuestra madre? ¿Y dónde? ¿Hasta dónde nos gustaría que se supiese? Bueno, pues esa por lo general es la línea entre el periodismo sobre violencias machistas y el periodismo del resto de crímenes o de asesinatos o de sucesos u otro tipo de informaciones que elaboramos. En cuanto a los autores, a los crímenes, a los asesinos, lo tenemos muy complicado. La persecución de inocencia hace que nosotras no podamos poner nombres y apellidos de los asesinos. Pero si tenemos muchas fórmulas para mejorar esa información, si él ha confesado el crimen es asesino confeso y ahí no nos estamos equivocando al escribirlo. Si no ha confesado, vamos a dejarnos un poquito de presunto y vamos a poner acusado de. Entonces, sí que puedes poner JPR acusado de asesinar porque el momento en que ha sido detenido es porque ha sido acusado de un delito. Es mucho más directo, es mucho más duro y estamos dejando muy claro qué tipo de persona es. Por supuesto, nunca las fuentes vecinales, por supuesto, nunca las fuentes vecinales, pero eso no quiere decir que no tengamos que preguntarles porque también si llevas mucho tiempo trabajando en estas informaciones, lo puedes escribir o no escribir en función de la información que te dé, pero sí que te haces una idea muy aproximada de en qué entorno vivía la víctima, cuántas veces la oyeron gritar, si la gente se puso de lado y los medios no podemos ponernos de lado, no está de más escribir que su entorno sabía que estaba siendo maltratada, hay que abrir los ojos a la sociedad. Como antes decía Victoria Rosé, la delegada, es que las víctimas no van a denunciar, es que las víctimas tienen mucho miedo, tienen mucho miedo. Os voy a contar un caso que es uno de los que más me ha impresionado a mí. Dos casos, una vez fuimos a entrevistar a unas mujeres que eran víctimas de violencia de género pero estaban en la cárcel cumpliendo condenas por tráfico de drogas y estaba en la cárcel. Una de ellas nos dijo que nunca había sido tan feliz como en la cárcel, ya que yo me rompió, nunca he sido tan feliz como en la cárcel, o sea, yo nunca he dejado de tener miedo hasta que no ingrese aquí, a mí nunca me habían enseñado a leer y a escribir, yo nunca había tenido un grupo de mujeres en las que apoyarme y nunca jamás había detectado que yo era víctima de violencia de género pese a vivir, siempre pensando que me iban a matar hasta que las psicólogas del centro penitenciario y me abrieron los ojos. Eso fue brutal. Otra de las víctimas con las que he hablado a lo largo de mi carrera profesional, cuando su agresor salió de la cárcel, su agresor ya había cumplido condena, estaba libre, se acabó, pues ella le pidió al juez que por favor la encerrase a ella en la cárcel, el juez le dijo que eso no lo podía hacer, ella no había delinquido. Bueno, consiguió que le adestrasen un perro y esta mujer estuvo nueve meses sin ponerse el pijama mirando a la puerta de la calle con su perro sin dormir pensando que en algún momento iba a llegar, pero es que llegó y el perro no le dejó abrir la puerta. Quiero decir que es que hablamos de cifras pero hay que poner perfiles y hay que poner caras a esas cifras y ver cuál es la vida de una mujer o cuál es la vida de unos niños que viven aterrorizados desde que se levantan hasta que se acuestan. La delegada ha hablado de las 70.000 mujeres activas en Biogen, 40.000 tienen activada órdenes de algún tipo de protección policial pero varias de ellas, entre ellas 900 adolescentes de las que 600 están con una orden de protección por miedo a que las vuelvan a agredir. Las que están en riesgo extremo viven las 24 horas del día con policía en la puerta de su casa. El policía sabe a qué hora entran y a qué hora salen, saben si van a hacer la compra, saben si van a comer, saben si van a hacer a llevar a sus hijos a extraescolares, pero es que esos niños, la policía, los cuerpos y los cuerpos policiales les enseñan a cómo escapar. A ellas les enseñan cosas tan básicas como que si él un día se pone nervioso en casa, intente tener la discusión fuera de la cocina para que él no tenga acceso a los cuchillos. O sea, pensad cuando alguien te está amenazando de muerte que además tienes que pensar a ver si consigo llevármelo al dormitorio porque a lo mejor me viola pero no me mata. Los niños de esas mujeres están enseñados, tienen una mochila y un teléfono de urgencia escondido. Sus puertas por lo general tienen pestillo. Les han enseñado a que si el agresor se pone muy agresivo en casa que cuelguen un trapo de algún color para que las vecinas lo puedan detectar y llamen a la policía. Estamos hablando de niños muy pequeños que viven con el miedo metido en el cuerpo. Cuando hablamos de... Por eso no me gusta hablar de los porcentajes. Sabéis que soy una fanática de las cifras y que en Twitter una y otra vez hago hilos con cifras por reflejar la realidad en la que vivimos nosotras. Y en todas y cada una de las jornadas cuando alguno de vosotros que por lo general sois pocos y os agradezco mucho como ha dicho antes la delegada de vuestra asistencia hay una cosa que no falla cuando pregunto que levante la mano todas las mujeres que en esta sala en algún momento hayan tenido miedo hayan sido acosadas por la calle o simplemente vuelvan en alerta a su casa por la noche y rara es la vez que alguna mano se queda sin subir. Y entonces cuando ellos dicen ostras no sabíamos que vivíais así pues sí vivimos así y esta es la realidad que nos ha tocado vivir. Bueno las periodistas tenemos una responsabilidad muy bestia de hacer pedagogía de formar a las generaciones que vienen detrás de nosotras y decía Asun que una de las soluciones que ella aporta es la política yo solo aporto una que es la educación pero la educación desde edades muy tempranas la educación afectiva o sexual en los coles desde que los niños tienen tres años para que aprendan a respetarse a crecer en igualdad y a ver al otro o a la otra exactamente que ellos mismos que la perspectiva de género cuando llega a las facultades y además es optativa llega tardísimo tardísimo que tiene que estar en el currículum escolar de primaria de secundaria en el universitario pero de manera obligatoria porque no es para las periodistas o los periodistas que vayamos a hacer información con perspectiva de género es para los que hacen casa real es para los que hacen economía es para los que hacen tribunales es para los que hacen política es que la perspectiva de género y vuelvo con esto y cierro el ciclo es que la perspectiva de género es periodismo entonces no podemos llevarla solo a las periodistas que hablamos de violencias machistas o a las periodistas que hacemos igualdad sino a todos nuestros compañeros y compañeras periodistas pues muchas gracias Pacarena yo creo que has hablado de muchas cosas muy interesantes y si que has dado efectivamente claves de lo que sería una buena práctica especialmente yo estoy totalmente de acuerdo contigo aunque no es mi papel dar opinión en esta mesa sino simplemente coordinarla estoy de acuerdo totalmente que los datos bueno el cartel aparecía en las gráficas un rostro delante y los datos nos solos lo único que hacen es adormecernos nos acostumbramos a ellos y sea cual sea necesitamos que haya la presencia humana esa idea de las personas que están detrás ahora efectivamente sin caer en todos esos errores que se han venido cayendo hasta ahora cuando se ha hablado de mujeres asesinadas por la violencia machista por la violencia de género y yo diría una cosa más que es muy importante es que no bajemos la guardia con los términos aquí se ha hablado del lenguaje con los términos es clave no nos dejemos cambiar los términos violencia de género violencia machista y a partir de ahí lo que diga quien sea bueno pues eso no nos tiene que importar esa es la cuestión y luego yo le transmitiría a Asun la pregunta que tú has hecho es decir o el planteamiento que te has hecho es suficiente con la formación que hacemos en las universidades para el alumnado para transformar o es insuficiente o como ves tú la situación ahora mismo bueno pues yo creo también como desde luego como Algodona que es una formación tardía parcial la que todavía tenemos en las universidades que debería desde luego ser estar desde que bueno y en ciertos lugares está ahora nuestro sistema educativo tiene las particularidades que tiene es decir estamos en un país donde existen muchísimas universidades privadas donde existen centros no sé qué donde se tuvo que retirar si no recuerdo mal la asignatura de educación para la ciudadanía porque educar para la ciudadanía estorbaba a ciertas gentes entonces esto es lo que tenemos que ver entonces esas son ahora mismo las dificultades que tenemos ¿no? claro que es insuficiente pero entonces en fin pero que son cosas que de verdad tienen que ver con entender que yo creo que es el sistema democrático ya en general yo últimamente es que estoy me vais a perdonar pero estoy un poco escandalizada y me preocupa porque digo vamos a ver es que al final educar en democracia tiene que ser educar en igualdad o sea es que va una cosa unida con la otra y si no atendemos a eso y miramos para otro lado es que nunca se va a solucionar porque aquí tenemos déficits democráticos de verdad yo últimamente lo veo es que tenemos déficits de democracia en fin no me quiero tampoco meter mucho por otros andurriales pero la educación es fundamental y la educación debería ser más pública de lo que es de verdad de lo que está siendo en este país y desde luego la cuestión del lenguaje es fundamental no sé cuántos años nos costó la violencia o sea llamarle violencia de género o violencia sexual y no llamarle violencia familiar y no sé qué porque antes se llamaba amor vamos directamente si me pega porque me quiere y si no te pega no te quiere o sea es que claro toda esta deriva lingüística no es lenguaje con el lenguaje es la realidad que tenemos entonces si ahora mismo por ejemplo estamos asistiendo a momentos donde eso se empieza a conculcar se empieza a eliminar y se empieza a hablar otra vez de violencia doméstica perdonadme pero yo ya debe ser edad y me genera cierta impaciencia porque es que tengo la sensación de estar jugando al juego de la OCA que caes en el pozo a la casilla inicial y es que me pasa en muchísimos ámbitos no podemos volver a la casilla inicial y que conste que sé que todo ha cambiado muchísimo que haya muchísimas mujeres de verdad y muchos hombres incluso jóvenes que colaboran muchísimo como no ocurría hace desde luego 30 años es más fácil que hoy día una persona joven se encuentre con los discursos feministas y más igualitaristas más joven de lo que yo me lo encontré porque yo yo estudié filología en mis tiempos y os aseguro que no estudié ni una sola ni una sola escritora lo tuve que hacer después es decir que bueno hoy es más fácil encontrarte con los discursos de género las mujeres en las redes y en eso en eso hemos ganado de hecho estábamos viviendo esa cuarta ola de feminismo pero claro nos vino la pandemia nos vino no sé qué en fin nos vino la pelea entre las antiguas y las nuevas feministas nos vinieron cosas que nos están desempoderando en el fondo toda la lucha que hemos hecho y yo creo que esto es importante es importante porque porque en fin yo no quiero que me vuelvan a la casilla inicial y si no a mí pues a las nietas que pueda tener o que podamos tener eso es importante tener claro las sociedades involucionan y cuando hay crisis más o sea es así y parece nos ha metido tanto en la cabeza la idea de que solo el mundo es progreso bueno si vemos la historia con una perspectiva de otra forma no es tanto progreso como parece o sea hay sitios que sí hay sitios que no bueno hay que estar atentas pues muchas gracias una pregunta solo llegan ahora a los medios a las redacciones voy a decir hombres más preparados chicos más preparados más sensibles a los digamos a la perspectiva de género que no que la tengan ya sino a aceptar la perspectiva de género o no es pregunta trampa por una parte los compañeros la gente joven los chavales que llegan los periodistas que llegan jóvenes a secciones como que piden trabajar en el feminista o que piden trabajar en la sección de sociedad o que piden trabajar en temas de igualdad obviamente tienen un interés personal esos temas y si vienen mucho más preparados si veo más conciencia en las generaciones jóvenes están mucho más concienciados con la igualdad y con el medio ambiente es brutal es verdad que esos dos avances se notan mucho pero queda mucho por hacer o sea vienen con definits muy básicos muy básicos de estas informaciones por supuesto todo tienen que aprenderlo de cero porque estas informaciones esta manera de elaborar informaciones no se trabaja en las universidades con lo cual se las enseñas en la redacción y hay muchas cosas que ya deberían venir aprendidas ellas y ellos no es una cuestión solo de ellos pero sí yo quiero pensar yo soy optimista si no creo que este tipo de jornadas y foros no se estarían celebrando esto hace años era impensable las acciones de periodistas lideradas por mujeres eran impensables un 30% un 20% de mujeres haciendo opinión era impensable o sea quiero pensar que avanzamos es verdad cada vez que avanzamos con cada uno de nuestros avances las resistencias también aumentan pero bueno ahí estaremos pico y pala pero sí soy optimista y creo que vienen un poquito más preparados creo que no tenemos mucho más tiempo lo único si hay alguien entre el público que quiere plantear una opinión o hacer alguna pregunta pues tenemos unos minutos bueno si no hay nadie así que trasladaros que desde el chat os están felicitando bueno opinan que concretamente Vanessa dice que personalmente se alegra de conocer que el periodismo que nos venden hoy en día no es el que realmente se aboga realmente o eso entiendo dicho por los propios periodistas y hay quien dice por favor parad esto paremos esto y bueno también que sepáis que están online miembros de la Guardia Civil escuchándoos y de Policía Nacional y también lo han escrito lo han hecho saber muchas gracias parece que no hay ninguna pregunta en la sala pues nada voy a decir una cosa que se me ha olvidado mucho porque es que últimamente hay muchas informaciones sobre menores que es verdad que se está denunciando más hay más denuncias sobre abusos a menores también mucho cuidado con esas informaciones los menores no mantienen relaciones sexuales los menores son abusados o agredidos cuidado con esas informaciones que escribimos nosotras mismas cuando hablamos además de adolescentes niñas de chicas hablando de relaciones sexuales o relaciones sexuales consentidas no si son con un adulto no son relaciones sexuales son abusos o agresiones y en ningún caso son consentidas cuando hay un mayor y un menor que vale que el desconocimiento de una ley ya sabéis que no ya está me ponen una palabra aquí acabamos con ella solo quería felicitaros yo no pertenezco al ámbito del periodismo si estoy muy vinculada al movimiento feminista y me voy contenta me voy contenta porque quienes no dominamos los medios en la versión digital las comunicaciones las redes los TikTok y todas estas cosas pensábamos que que desde la perspectiva de la información a punto de tirar la toalla o sea derrotadas todos los días cada vez que miras la prensa o ver los informativos pero esto como que sirve para visibilizar que a través de asociaciones a través de mujeres a través de personas preocupadas y de todo ese mundo desconocido para mí y para la generación nuestra o para muchas personas de nuestra generación sí que sirve sí que sí que hay esperanza y sí que es al mismo tiempo gratificante gracias y enhorabuena por las jornadas gracias a ti gracias